La ciudad de Roma se conmociona con la llegada del nuevo estreno de la esperada película Misión Imposible 7, quien han hecho su presentación mundial en la capital mediterránea de Italia. Tom Cruise se vuelve a encarnar en la piel del mítico espía y agente Ethan Hunk, bajo la dirección del director Chris McGuire. El punto de encuentro ha sido la Plaza España de Roma, bajo las míticas escalinatas donde hiciera famosa por la película Vacaciones de Roma. Junto a Gregory Peck y Orge Hepwood. Esta vez se vistió de rojo para recibir al actor Tom Cruise, quien fue el encargado de agradecer y conquistar a sus asistentes a la premier mundial de Mission Impossible de Reconicte Part 1. Debemos recordar que durante la pandemia, Roma fue elegida para rodar una serie de secuencias de acción junto a la actriz Halle Atwell y el mítico Fiat Mini de color amarillo. Mission Impossible fue filmada en diferentes locaciones como Roma, Venecia, Noruega, Londres y Abu Dhabi. Pasó por varios estragos durante la pandemia, pero al parecer salió airosa y promete ser una entrega épica de escenas de acción. Tom Cruise, vestido con un traje azul impecable y gafas de sol de aviator, por su juicio junto a todo el elenco sobre la escalinata de la Plaza España, junto a Halle Atwell, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Simon Peck, Paul Keffelmeet, Cheryl Wilson y Esai Morales. El director y guionista Christopher McGuire vuelve a dirigir la última entrega y además está trabajando en la siguiente película de Mission Impossible 8. El fin cuenta con la música de Lorne Balfe y tiene una duración de 163 minutos y ha tenido un costo de producción de 290 millones. La historia torna una vez más en el agente Ethan Hunt y su equipo IMAF quienes se embarcan una vez más en una misión no peligrosa sino imposible, rastreando una arma aterradora que amenaza a la humanidad. Así los agentes deberán hacer todo lo posible para no caer en las manos equivocadas. Para controlar el futuro y el destino de la humanidad, el mundo está en juego y las fuerzas oscuras del pasado de Ethan lo persiguen por todos lados y comienza una carrera mortal alrededor del mundo. Enfrentado a un némesis misterioso y poderoso llamado Gabriel, Ethan se verá obligado a elegir entre sus seres más queridos o su misión, que por el momento es sin duda lo más importante de salvar al mundo. Así es la nueva entrega de Tom Cruise que recorrerá diferentes localizaciones alrededor del mundo incluyendo Londres, Nueva York, México y Abu Dhabi para presentar su última película de Misión Imposible. Si estás dispuesto, If your mission you should to accept, pues ya sabes, si has decidido aceptar esta misión y poder ver la película, pues se estrenará mundialmente el próximo 12 de julio en todas las salas de cines. Aquí te dejo mi comentario de Positive Diva, suscríbete a mi canal y está atento a todas las nuevas entregas que te traemos cada semana.